¿Qué es lo que se ha hecho en el periodismo? Pues en estos momentos muy cuestionados y con muchas dificultades de todo tipo. Entonces, por eso hemos querido hacerlo centrado en el periodismo, que fue uno de los oficios profesionales de Miguel. Y el mío va a ser Matamosca, porque aquí la tenemos presente como siempre. Bueno, y la otra parte es la línea de investigación. Empezamos un programa de investigación sobre dramaturgia que comenzó el año pasado, que se hizo un seminario al respecto. Se pusieron las bases de ese programa de investigación. Este año acabamos de terminar el simposio. Esto es internacional. Vienen gente de universidades extranjeras, nacionales, de escuelas superiores de arte dramático de diferentes localidades, investigadores independientes. Y concluiremos con un congreso internacional los días 21, 22 y 23 de noviembre del año que viene, es decir, de 2024. Y con eso terminamos el programa de investigación. Dicho esto, pues pasamos ya a este acto de clausura. Debo de dar las gracias, antes de nada, como no, a la universidad y a la vicerrectora Tecla Lumbrera, que año tras año están apoyando estos otoños Romero Esteo. A Manuel López, el diputado de Cultura, que también ha estado la diputación fiel a esta cita. Disculpa de la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento, que por motivos de agenda me acaba de escribir diciendo que no le da tiempo, que no puede venir. El Ayuntamiento ha sido una entidad que se ha sumado este año por primera vez a los Romero Esteo y al Colegio de Aparejadores, que este año también desde la iniciativa privada se han sumado a apoyar esta iniciativa. Y aunque os resulte un poco curioso, la Universidad de Cantabria también ha apoyado porque allí se han hecho actividades en torno a Romero Esteo. Bueno, pues ya más o menos está hecha la presentación. Lo que sí me gustaría ahora es el acto en lo que va a consistir, es unas palabras y la colocación que hacemos siempre de la ofrenda floral a Carlos de Mesa, que fue nuestro presidente desde que la asociación Romero Esteo comenzó hasta hace un año, que falleció, y a Miguel Romero Esteo, que hoy se cumplen cinco años de su fallecimiento. Entonces, una vez que terminemos con la ofrenda floral, pues pasaremos a presentar a Andrés de Jerez y a Carlos Grilo, que van a interpretar varios temas. Y la sorpresa está, o el punto importante, que eso es lo que también les trae a ellos hoy aquí, en un tema en cuestión con letra de Romero Esteo. Pero eso ya os contarán quienes corresponden. Entonces, le paso la palabra a Tecla Lumbreras en primer lugar, por si quiere decir algo. Muchísimas gracias. Ya está. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre ahí. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Perdonad, pero siempre me emociono. Y además, anoche me acosté muy tarde. Entonces, estoy un poco perjudicada. Pero... Bueno, gracias por venir a esta cita en una fecha tan, tan señalada. Termina aquí y ahora otro otoño Romero Esteo. Aunque Rafa ha dicho que la cosa continúa hasta noviembre del año que viene. Parece mentira que hayan pasado entre charlas y encuentros dos meses del calendario que llevan, en nuestro caso, un nombre propio. Hoy, cinco años, llevamos repitiendo esta liturgia que finaliza en este mismo lugar, con flores y entre amigos, unidos por Miguel. Hoy no será diferente. Se acaba esta quinta edición y con él llega también mi marcha. La suerte caprichosa ha querido que uno de mis últimos actos como vicerrectora de Cultura de la UMA sea aquí contigo, querido Miguel. Sí, estoy tapando, me gustaría. El sentimiento de pérdida hoy es doble. Entiéndeme. Pero las ausencias, las que dejaste, amigo, y las que vendrán a partir de ahora, voy a intentar llenarlas de la única manera que sabemos. Con arte, con letras, con música, con cine, y pasándonoslo muy bien. Porque estoy segura de que Miguel coincidiría conmigo en este, el nuestro. No es un oficio cualquiera. Es una forma de vida. Así que no hay manera de jubilarse. En otros otoños hemos hablado del poder transformador del teatro. Y como el tuyo, Miguel, nos cambió especialmente a los que te acompañamos hoy aquí, ha habido tiempo de recordarte, incluso remontándonos a los tartesos. Ese legado histórico que caló de siglos en siglos en tu ADN impregnando tu obra. Y nos hemos reído y emocionado recordándote como genio creador, como escriba de una originalidad tan indescriptible que pocos se han atrevido a bordar sobre las tablas, maravillados por tu majestuosidad. Este año, como ha dicho Rafa, ha sido el periodismo. Y estoy segura de que la asociación que honra tu nombre con programas tan interesantes como este ya está manos a la obra para que, a partir del próximo 23 de septiembre, por cierto, mi santo, es así la coincidencia, encontraremos la manera de seguir admirándote. Quizás yo ya no estaré en un despacho de la universidad donde tú estuviste, por cierto, pero sí que estaré de seguro aquí contigo, con vosotros y vosotras, porque no concibo un otoño sin echarme un pitillo a tu salud. Los músicos, qué maravilla, qué maravilla de músico hoy. Bueno, por ser maestro en todas las sesiones de las palabras, por ser colaborador necesario de anécdotas impronunciables, por ser cómplice de tan buenos momentos, por ser, en definitiva, un tipo irrepetible. Que el folclore futurista de Califato 3x4 resuene en tu nombre, va por ti, amigo, y vamos a disfrutarlo. Bueno, y un beso también para Carlos, Carlos de Mecha, su mujer, que está aquí, Maribel, su hija, por ello. Muchas gracias, Tecla. Brillante como siempre. Bueno, Manuel, diputado de Cultura, va a clausurar el quinto otoño, Romero Esteo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad que es verdad que Tecla siempre es brillante. Ella se está despidiendo de su actividad académica, pero le queda cuerda para rato. Porque una persona que, aparte de todo lo que aporta, de lo que va a seguir aportando al mundo de la cultura de Málaga, pues no se va a jubilar nunca. Eso estoy convencido. Y bueno, Rafa, pues muchas gracias. La verdad que estoy encantado de estar aquí de nuevo en este otoño cultural dedicado a Miguel Romero Esteo. la Diputación siempre tuvo una relación la verdad con la figura de Miguel desde hace muchísimos años. Y no podemos dejar de prestar a pesar de las trabas burocráticas en lo que se han convertido hoy las administraciones públicas, que cada vez son más problemas y más papeles para cualquier cosa. Y yo de verdad que lo siento mucho, pero no sé por qué esto está montado de esta manera. Pero bueno, salen las cosas adelante y siempre, como yo digo, tenemos que estar ahí apoyando las buenas causas como son esta de mantener viva la memoria de Miguel Romero Esteo, cinco años desde que falleció, un día como este. Y bueno, lo hacéis a través de un programa cultural de primerísimo nivel con personas que participan, ponentes, de primer nivel fuera de toda duda. Y ha sido un completo éxito este quinto otoño cultural dedicado a lo que es el periodismo y la investigación dramatúrgica. Ahí ha habido un trabajo de hace ya bastante tiempo que va a continuar y la verdad que merece la pena. Merece la pena el esfuerzo que hacéis por mantener viva esa figura de Miguel Romero Esteo. Decían que era un genio yo diría que inclasificable, se podría decir, un genio inclasificable. Y una persona que, bueno, que vino a renovar de una manera espectacular lo que era de una manera influyente, que es como se renueva de verdad, el teatro español del siglo XX. Yo creo que es el mejor legado que nos puede dejar. Y el gran legado que también dejó que fue el de defender porque en su obra y en sus acciones pues siempre era una defensa de los valores relacionados con la paz, con la democracia, con el respeto y al final eso es lo que nos queda del legado de Miguel Romero Esteo. Y aprovecho también por supuesto para recordar a una persona hace un año estuvimos aquí también, una persona que hizo que la figura de Miguel Romero Esteo junto con un grupo también de personas que lo conocieron, que lo querían, como era Carlos de Mesa, hicieron que la figura de Miguel Romero Esteo siguiera viva. Yo creo que también ese es uno de los mejores legados que nos dejó Carlos, por supuesto, toda su gestión cultural, la defensa de la música clásica del que era un apasionado en la provincia y tantas cosas que nos dejó también. Por lo tanto, yo creo que una tarde de alegría en un lugar que parece o que nos parece que puede ser triste, pero yo creo que todo lo contrario, un lugar de alegría porque ellos están encantados de que estemos aquí y de que escuchemos en el Cementerio Inglés de Málaga flamenco, flamenco del bueno con dos grandes artistas y ha sido un acierto de, y ahora habrá alguna sorpresa con el tema de la actuación que tengamos a continuación, ha sido un acierto de tener aquí a dos pedazos de artistas esta tarde para reivindicar y reconocer el trabajo y el legado de Miguel Romero Esteo y por supuesto también de Carlos de Mesa. Gracias Rafa por el trabajo, por mantener viva esa llama y nada, vamos ahora a, yo creo que a depositar estos recuerdos florales a, pues aquí, a la memoria de Miguel Romero Esteo y de Carlos de Mesa. Muchas gracias. Y a la puertecita de mi fragua tú no me vengas mujer a buscar que en vez de quitarme de pena tú me la volví no hay que diga que este agua no se puede beber por muy turbia que tú lo vieras no karma me si no es verdad y esto que yo estoy cantando Dios te va a mandar un castigo grande si te lo quieres de mal andau por ti Miguel que está vivo entre nosotros Andrés de Jerez y Carlos Grilo le voy a pedir a Ramón Soto por favor que se acerque aquí al micro para que los presente como corresponde deciros también que aprovecho también la ocasión para que entendáis que todo este trabajo no es mío este trabajo es de un colectivo de la entidad cultural Miguel Romero Esteo que está abierta a todas las personas que estéis interesadas en colaborar y en participar no solamente en Miguel sino en toda la cultura que significa Romero Esteo Ramón Soto es miembro de la asociación y es uno de los investigadores más potentes que tenemos en estos momentos Gracias Rafa bueno muchas gracias por la asistencia no voy a robar más tiempo porque yo he venido también a escucharlo a ellos así que voy a decir una palabra mínima que es que a la memoria de Carlos de Mesa le debemos la difusión del trabajo de Miguel entre otras muchas cuestiones y a la memoria de Miguel hablo por mí y sospecho que por más de uno de los que nos encontramos aquí le debemos primero el desprovincianarnos y segundo la llamada difundir su legado intelectual y su obra por supuesto entonces gracias a Andrés y a Carlos por acompañarnos esta tarde sobra las presentaciones porque para quien esté interesado en el flamenco Andrés es leyenda viva ha nacido en Jerez que era el barrio del Chicle con una tradición flamenca extraordinaria y con un único ay perdón con un único disco que no se lo opinan que se llama Arañando el alma donde huye precisamente por decirlo con Miguel de la facilonería y no rehúye los cantes de más Honduras que es precisamente donde se reconoce el flamenco de verdad que precisamente el que más le gustaba a Miguel también aquí era la influencia por su hermano Paco y Carlos pues lo hemos podido escuchar aunque no parezcan los créditos no sé acompañando a Miguel Poveda por lo menos de 2006 no creo hasta en Cantador que es su último disco a Marina Heredia en fin y una nómina de la que no Paco de Lucía también la toca a las palmas en el último disco en fin hay que disfrutar de esto con lo cual yo me callo no sin ante un último apunte que es que van a cantar la hierofanía de los moriscos y el gran espolio que Miguel publica en informaciones de Andalucía y que incluyen las declaraciones suyas que siguen más vigentes que nunca las leo por decirme con ellas por más que sea una agrialejía sui generis con la conquista de Andalucía en tiempos de moro yo creo que las cosas no han cambiado mucho en fin esta letanía podrá ayudar mucho a la toma de conciencia y a la toma del frasco como no podía ser menos entonces la Andalucía real perdón la Andalucía real está oficial está muy bien para el Oropel y estas cosas pero lo que probablemente vamos a escuchar ahora será la Andalucía real que es la que nos duele creo a todos así que muchas gracias muchas gracias encantado aplausos 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 Y a golpe, a golpe me mato Por mucho que sufro y lloro A golpe, a golpe me mato Por mucho que sufro y lloro Las peinas no las aguanto Y eran flores los almendrales La campiña que está verdosa Florella los almendrales La campiña que está verdosa Y en tu cara, anilla hermosa Y está saliendo, Rosales Vaya carita más hermosa Y está saliendo, Rosales Vaya carita prima más hermosa Vaya carita más hermosa Vaya carita más hermosa Vaya carita más hermosa Y el que tiene penas no duerme Y yo siempre estoy durmiendo Y yo siempre estoy durmiendo Y yo siempre estoy durmiendo Con eso, Camelos, es decirte Gitana, que no te quiero Con eso, Camelos, es decirte Gitana, que no te quiero Con eso, Camelos, es decirte Y yo siempre estoy durmiendo Y era amarga, dura y bravia Y amarga, dura y bravia Y eres como la jarretama Y amarga, dura y bravia Y al sol le quitas la llama Porque no te viene la verita mía Y al sol le quitas la llama Porque no te viene toda la nieve fría Y una lágrima de llanto Me saca yo Por mucho que quiero aguantarla Me saca yo Una lágrima de llanto Me saca yo Muchísima gracia Hoy hay fiesta en el fiel Y al sol le quitas la llanto 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay y el mundo un desengaño y el mundo era un desengaño y el otro día en mi casa me han tratado como a un extraño y el otro día en mi casa me han tratado como un extraño te estoy queriendo a ti con las amigas que tiene el perro Boca Río solamente a la tierra le cuento lo que a mí me pasa le cuento lo que a mí me pasa porque no he encontrado en el mundo hay perfora y está con confianza a la tierra yo me voy si sabe lo que a mí me pasa como si sabe lo que a mí me pasa como si sabe lo que a mí me pasa y está en la tierra que no me pasa como si sabe lo que a mí me pasa como si sabe lo que a mí me pasa por los jardines del cielo los ángeles han dado a medio loco porque ha llegado Fernando con su cante festero y ha formado el alboroto tengo un pozo en mi casa aguajar no puedo ver porque la fuga no alcanza a la economy va con eso es entonces la es la 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 en la la ini y Mi camino es pasajero Mi camino es pasajero Mi camino es pasajero No paso más por tu puerta Pa' no sale eñar fuego Ay, no paso por tu puerta Pa' no sale eñar fuego Y lo voy a Tarza Dios te va a mandar un castigo grande Y era porque tú te lo mereces Y es que me vienes culpando Y yo, culpita, no tengo Que no te quiera A mi gente Y es que, culpita, yo no tengo Culpita, yo no tengo Que no, que no me quieran A tu gente Ya, muchas gracias Aplausos 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 Amén. 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 ¡Vamos allá! 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 Porque a tu puerta ha llamado la muerte y viene a por ti y esa tú no la has comprado. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la pena del pueblo Con todas las palabras al pobre Y a todas las palabras de Todos los gritos y todas las voces Y a todas las fraguas de bronce Y a todos los pueblos de caos Y a todos los negros parrones Y a todos los toros de sangre Y a todas las candelas bravas Y a todas las bestias feroces Y a todas las reliquias santas Y a todos los dulces de postre Y a todas las piedras del viento Y a todos los brindios vasos Y a todos los guantornados Y a todos los pobres Y a Virva se van las lágrimas Y a Madrid los lágrimas jones Y a Barcelona los santos Y en la tabú de reloj 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 Andrés de Jerez desde Sevilla Carlos Grilo desde Sevilla Andrés desde Francia y ahora de Jerez pero está viviendo en Francia está en Francia Carlos Grilo de Jerez y Andrés de Jerez que vive en Francia muchísimas gracias Andrés muchas gracias Carlos por hacer esto posible porque esto ha sido un viaje de amistad sobre todo desde Ramón que me enseñó la letra hace mucho tiempo y que en el momento de creación la hemos recuperado de Miguel y que se llama Hierofanía de los Moriscos y el Gran Esporio y Andaluces lloras como subtítulo y como vemos está más vigente que nunca que siguen llevándose todo y se llevarán los pueblos de cal los vinos todos los cantes los hombres se llevarán todos pero aquí estamos nosotros el tema es que no podéis escucharlo todavía saldrá el próximo día Andalucía y hemos hecho un vídeo también una pieza audiovisual y espero que disfrutéis todo el año que viene el día Andalucía va por ti Miguel muchas gracias bueno solo queda despedirnos muchísimas gracias por vuestra asistencia muchas gracias a todos los miembros de la asociación por ayudar y participar en esto y ya nos queda el año que viene en el Congreso Internacional que será el sexto otoño Romero Esteo así que lo disfrutéis ya sabéis que aquí en el cementerio le tenemos pillado la hora los 29 de noviembre a las 6 de la tarde hay que salir porque ya entra la rasca del mar que lo tenemos ahí enfrente así que muchísimas gracias y nos vemos gracias gracias Gracias.